¡Hola a todos! Seguramente ya estás extrañando las creaciones que te traemos de vez en cuando. Estamos seguros de que te encanta repetir nuestros interesantes inventos en casa, ¿verdad? Y con razón, son bastante sencillos, ya que usamos materiales caseros que podemos encontrar en la cocina o el sótano de nuestro hogar, o en casos extremos, comprar en la tienda sin problemas. En el vídeo de hoy, te vamos a mostrar objetos muy interesantes y lifehacks que podrás repetir sin mayor esfuerzo. Entonces, ¡adelante! Guardabolsas Todos nosotros nos vemos en la necesidad de comprar productos. Para algunos es suficiente un par de veces por semana, mientras que otras personas van a la tienda cada día. Y nos hemos dado cuenta que la cantidad de bolsas de productos y diversas tiendas crece a una velocidad cósmica. Para que esa enorme cantidad de bolsas no te moleste la vida y no lleve todos los cajones, hemos pensado en algo y lo hemos hecho realidad. Te vamos a mostrar cómo hacer un dispositivo guardabolsas. Toma algunas bolsas y ponlas una sobre la otra. Ahora dóblalas por la mitad. Y comienza a girar las asas de la siguiente manera, pero no del todo, sino dejando un poco de espacio. Después de esto, coge otra tanda de bolsas, ponlas una sobre las otras y sigue uniendo las asas, empezando desde el mismo lugar donde terminaste la vez anterior. ¿Listo? Ahora continúa haciendo lo mismo con todas las bolsas que tengas, hasta que todas se encuentren adentro. Ahora necesitas una jarra con tapa y un cuchillo. Con el cuchillo, haz un agujero en la tapa. Ahora pon nuestro tubo de bolsas en la jarra, de tal manera que las asas sobresalgan. Pon la tapa en la jarra y saca las bolsas a través del agujero. Ahora presta atención. Las bolsas salen una tras otra, ocupando muy poco espacio. Saca huevos Imagínate que tienes que sacar un huevo cocido del agua hirviendo, pero no tienes un instrumento adecuado y el tenedor y la cuchara no ayudan. Y necesitas sacar el huevo enseguida. No hay tiempo para esperar a que el agua se enfríe. No te preocupes, tenemos la solución perfecta. Para crear un instrumento efectivo y funcional, necesitas dos cucharas, una pistola de silicona y un clip mariposa. Lo mejor es que consigas un clip grande. Con espacio para las dos cucharas. Ahora, unta los dos lados del clip con pegamento. Y ahora, bueno, ya casi hemos terminado. Solo tienes que pegar las cucharas. Observa con cuidado. Pasa las cucharas a través del clip y pégalos haciendo presión. Espera dos minutos y estás listo. Mira qué fácil es retirar los huevos del agua caliente. Clip batería. Imagínate la siguiente situación. Estás viendo televisión y de repente empieza un programa aburrido. Tu instinto te obliga a cambiar de canal. Tomas el control, oprimes el botón, pero lastimosamente no funciona. Oprimes 10, 20, 30 veces, pero el control no reacciona. La primera idea que pasa por tu cabeza es que las baterías se han acabado. Es ahí cuando recuerdas que no tienes baterías de más. Que la tienda está muy lejos y que tu diván es muy cómodo. Es difícil de creer, pero en esta situación te ayudará un sencillo clip. Ahora toma el clip y ábrelo. Milagrosamente es del mismo tamaño que la batería. Y eso es prácticamente todo. Cambia una de las baterías por un clip. Y ahora intenta cambiar de canal. Increíble, pero funciona. Burbuja de jabón. Este invento le gustará a las personas que les gustan las soluciones inusuales como aquellos que se cansaron de bañarse con gel para la ducha. Ahora vamos a preparar jabón con forma de burbuja o de gota de agua, al gusto de cada uno. Para empezar, toma un recipiente cualquiera y vierte 100 ml de agua caliente. Ahora necesitamos gelatina para que el jabón guarde su forma. Añadimos una cucharada de este producto al agua y lo mezclamos bien. Si quieres que el resultado sea transparente, añade jabón líquido o gel para la ducha. Si quieres un resultado colorido, puedes añadir un colorante para comida. Seguidamente traspasa el líquido que conseguiste en una botella y en el cuello pon un globo. Llena uno y otro más y otro. Ahora amarra los globos como es debido para que no escurra nada y ponlos en la nevera por algunas horas. Ahora ha llegado el momento de la verdad. Saca los globos congelados, ábrelos con cuidado y saca el resultado. Nuestra opinión es una idea genial. ¿Lo lograste? Minicola Ahora crearemos una original botella para Coca-Cola. Pero por favor, ten mucho cuidado. Los materiales que usaremos pueden lastimarte y eso es algo que no queremos. Para preparar este objeto, necesitamos unos alicates de metal, una bombilla, un destornillador, un serrucho, una botella vacía de Coca-Cola, una pistola de silicona y un abrecajas. Para empezar abre la bombilla y saca lo que tiene dentro. Para hacerlo abre un hueco con los alicates en la base de la bombilla. Después con ayuda del destornillador, empieza a sacar el interior de la bombilla. Una vez hayas terminado, envuelve los restos con un trapo y tíralos a la basura para no sufrir un accidente. Ahora corta el cuello de la botella cerrada. Usa el serrucho para cortar la parte que se encuentra en la tapa, como te estamos mostrando. Ya casi finalizamos. Ahora unta la base de la bombilla y la parte cerrada del cuello de la botella con pegamento y pégalos el uno al otro. ¡Listo! Ahora puedes guardar toda clase de cosas interesantes dentro. Y para que quede aún mejor, consigue una etiqueta de Coca-Cola y pégala en la bombilla. ¡Flauta! Ahora con el cuchillo corta la jeringa de la siguiente manera para conseguir un tubo simétrico. Si no lo tienes claro, repite lo que ves en la pantalla. Ahora necesitas cortar un pequeño pedazo del globo. Estíralo hasta una de las puntas del tubo y ajusta la construcción con cinta aislante. Allí donde no quede cubierto, hacemos un pequeño agujero con el abrecajas. Ahora necesitamos usar uno de los pitillos y lo vamos a introducir dentro de la jeringa de tal manera que una de sus puntas toque el globo estirado. Ahora pégalo con silicona. Ahora dobla la pajilla, corta esta parte e introduce la parte restante en el agujero de la jeringa y de nuevo pégala con silicona. Casi terminamos. Faltan unos retoques. Corta las partes restantes del pitillo de la siguiente manera. Ahora sopla en el tubito y escucha. ¡Funciona! Por cierto, puedes actualizar tu instrumento casero. Para esto necesitas hacer un hueco en la pajilla para que salga el aire. ¡Lo lograste! Ahora intenta cerrando los huecos uno por uno consiguiendo sonidos diferentes. Pistola de agua. Si estás cansado de tantos instrumentos, te ofrecemos para terminar crear este juguete para que puedas divertirte un poco. Entonces para hacerlo necesitas dos jeringas de volúmenes diferentes. Una brecajas, una pistola de silicona y una barra de madera. Primero que todo, saca los pistones de las dos jeringas. Ahora usa el abrecajas para cortar por un lado la parte convexa de la jeringa grande. Corta la jeringa pequeña por ambos lados de la siguiente manera para que quede el tubo sin partes curvas. Ahora es hora de unir las dos partes de nuestra futura arma. Usa el pegamento caliente para unirlas de tal manera que la pistola pequeña esté en la parte de arriba. Ahora es hora de usar la barra de madera. Únelas de la siguiente manera a nuestra construcción, como en el vídeo. Esperamos que no hayas puesto muy lejos los pistones de las jeringas. Los vamos a necesitar ahora. Del que sacaste de la jeringa pequeña, elimina este pedazo que normalmente sirve para empujar el líquido por la jeringa. Ahora introdúcelo en la jeringa pequeña para crear una especie de tapón. Y eso es todo. Ahora solo tienes que cargar la jeringa de agua y usar el pistón restante que servirá como gatillo de nuestra arma de agua. Por cierto, cuando vayas a realizar el disparo, será doble. Primero saldrá volando el tapón y luego el agua. Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología en el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible.